No va a haber ningún rescate de la banca española. Rajoy negó futuro rescate de bancos. El presidente del gobierno español descartó acciones concretas a favor de las entidades durante una jornada en la que el riesgo país de España escaló hasta los 513 puntos, el máximo desde la creación del euro.